9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 825 de hoy sábado 22 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 5 0 5 4 Nuestro número ganador es 5054, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 5054. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.